Nuevamente Sentimiento Para ti Otra vez Estoy con ella en este tibio lecho Saciado de tantas caricia y besos El santo de tantas hacerte el amor Otra vez Tu bello roto descansa mi pecho Tu cabello, tu piel y tu lindo cuerpo Suavemente acaricio sin parar Mi suelda y tal Mi compadre Allá en la costa Pero existe un gran problema que perturba nuestro amor Es muy triste Nos amamos y él solo sabe Dios Es algo que quema nuestras almas Dulce pecado de amor Es algo que quema nuestras almas Dulce pecado de amor Póngase la ropa mami consentida De acerca la hora tenemos que irnos Si Dios nos regala la salud y vida Si Dios nos regala la salud y vida Repetiremos los momentos tan lindos Acomodece en el asiento de atrás Este carro de la gente conocido Este amor amor tenemos que cuidar Para que sea duradero, puro y fino Este amor amor tenemos que cuidar Y que sea Dios quien decida este destino Me estás tomando una nueva escapada Para llenar nuestras almas de amor Y yo ansioso para tu llamada Para adorarte con loca pasión Me estás tomando una nueva escapada Para llenar nuestras almas de amor Y yo ansioso para tu llamada Para adorarte con loca pasión Se entremece mi alma Cuando te veo llegar Siento que pierdo la calma Eres mi nena especial Para a 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 Para los abogados Bernardocito Y Roger Estre Segta m해서 mía ¡Suscríbete al canal!